Señora y caballeros, abrís todos bien la oreja. 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 Rumba reggae, it in my town Rumba reggae, el love comes around Yo digo rumba reggae, it in my town Rumba reggae, el love comes around Love comes around Rumba reggae, it in my town Rumba reggae, it in my town Rumba reggae, el love comes around Yo digo rumba reggae, it in my town Rumba reggae, que sigue la C Rumba reggae El día que yo me muera, que hiciste paraíso Que no me lleven al paraíso así Rumba reggae, a mí que me leen y yo me moría A nosotros es muy importante Rumba reggae Rumba reggae Rumba reggae Gracias por ver el video.